Atención a Carlos Pimentel de compras y contrataciones y también atención al Ministerio Público. Hay un maco muy feo en el plan social de la presidencia. Ahí hay una licitación y una adjudicación hecha el 5 de julio, antes de ayer, que tienen que explicar a la gente del plan social. Yo le voy a decir algo a los funcionarios de este gobierno. Yo quiero que lo entiendan y lo escuchen bien. Si ustedes creen que nosotros no vamos solo a entretener con las cuestiones del pasado y no les vamos a poner los ojos encima a ustedes, a los nuevos funcionarios, se equivocaron. Los que llegaron para robar y hacer vagabundería y trasmoyas maléficas e ilegales, saben que nos van a tener de frente igualito que los del pasado. En el plan social, Carlos Pimentel y Doña Milagro, hay un maco con unos electrodomésticos que se adjudicaron el día 5. Averigüen a Omar, Elía y a Pablo Cabrera. No lo estoy acusando de nada, estoy pidiéndoles que averigüen eso. Eso está bajo sospecha total, esa adjudicación. Atención plan social. Si ustedes creen que nosotros solo vamos a pensar en Iri Guava y lo que tuvieron antes, ustedes están muy equivocados. No voy a dar todos los detalles porque eso lo está averiguando compras y contrataciones. Y yo espero una respuesta, porque esta denuncia la voy a llevar al Ministerio Público. Si hicieron su lío, prepárense. No le estoy acusando a nadie, pero le estoy diciendo que ahí hay un maco. ¿Quién es el autor? Yo no sé. ¿Quién lo mandó? Yo no sé. Pero en el plan social ahora, el día 5, hay un maco ahí con electrodoméstico. Y voy a dar más detalles, porque me están llegando documentos y elementos que sustentan esto que yo estoy diciendo. Y se equivocaron. Y los ladrones de este gobierno, los que sean, se equivocaron. Lo van a tener igualito de frente. A mucha gente que no lo van a contentar, ni callar, ni aplacar. Nunca. El que llegó a robar, que se prepare. Porque si lo descubrieron y lo descubrimos, sabe que va a ser denunciado y que va a ser pedido que lleve a donde tienen que llegar, que es al despacho del Ministerio Público. Estamos hartos de los malditos ladrones políticos, de los asaltantes, delincuentes políticos. Hartos de todos los colores. Azules del PRM, morados del PLD, rojos de los reformistas y blancos del PRD y de todas esas retahilas de rábula política. Es hartos que estamos. Cansados ya. Eso tienen que aclararlo, lo del plan social. Yo no estoy excusando a nadie. Yo digo que lo aclaren. Y por eso, espero que compras y contrataciones me digan qué pasó ahí el día 5.